excelente pregunta cómo diferenciar entre el movimiento de mi bebé y una contracción te voy a explicar dos maneras uno en una contracción todo el abdomen todo el útero completo se pone duro toques arriba abajo izquierda derecha por completo vas a sentir que se pone duro al mismo tiempo en cambio en el movimiento de bebé o en una posición de bebé solamente de un lado va a estar duro si tú logras tocar de ese lado y del otro lado está mucho más suavecito quiere decir que estás tocando alguna parte de bebé y esto significa que tiene relación a su movimiento la segunda forma es el tiempo una contracción dura entre 30 segundos y 60 segundos y luego se relaja se quita queda otra vez suavecito si dura más de un minuto dos minutos o lleva ya varias horas quiere decir que estás tocando alguna parte de bebé por la posición que tiene te mando un abrazo espero que esto te ayude saludos